Y también están trabajando en ello y grabando vídeos para YouTube los componentes de realovirtual.com y tenemos con nosotros a Juan Lorenzo Atienza Argodoy que es técnico superior en desarrollo de aplicaciones informáticas y fundador de realovirtual.com. Muy buenas tardes. Muy buenas, hola, ¿qué tal? Estamos hablando del Oculus Rift y queríamos preguntarte lo que aporta Oculus Rift a la hora de jugar que no haga una pantalla normal, ya que vosotros tenéis en vuestra posesión este dispositivo y podéis probarlo. Sí, tenemos varias unidades y bueno, lo que aporta el Oculus Rift es todo, es una experiencia de juego radicalmente distinta. Es, como le digo muchas veces a la gente, no se puede explicar con palabras lo que es hasta que no se prueba. El otro día vinieron unos foreros a verlo, los conocimos en persona, se quedaron alucinados. Yo, como hago en los vídeos, puedo intentar explicar un poco las sensaciones que se tienen. Es como estar dentro del juego, somos el protagonista, lo vemos todo a través de los ojos del personaje, pero realmente es complicado. Hasta que no lo pruebas, no sabes lo que es. Los escenarios, los percibes, la escala... Es una experiencia que ya digo que hay que probarla para creerla. Entonces, ¿esto es un cambio a la hora de entender los videojuegos? Es más que un cambio, yo diría que es el cambio. Los videojuegos han pasado a través de muchas fases, evolucionaron desde la época de los 8-bits, cuando tenían gráficos poligonales, clásicos juegos como Bomberman, Jet Set Willy, no sé... Luego fueron evolucionando, perspectiva isométrica, gráficos 3D, llegaron los juegos tipo Doom, tipo Death Zen... Pero, a pesar de que siempre han evolucionado mucho, la interfaz para jugar siempre ha sido la misma. Siempre hemos jugado a través de una pantalla, mirándolo como a través de una ventana. El Oculus Rift supone que nos metemos dentro del juego, entonces no tiene nada que ver, la experiencia es mucho más intensa. Utilizamos el movimiento de la cabeza para mirar alrededor, percibimos la altura, la sensación de profundidad, el relieve de los objetos, el vértigo, si miramos hacia abajo. Incluso podemos estar de pie, acercarnos a un precipicio y realmente nuestro cuerpo nos pide dar un paso atrás por miedo a caernos. Entonces, ¿crees que las consolas de nueva generación incorporarán en un futuro un dispositivo parecido? Pues yo creo que no tienen más remedios. Si quieren seguir atrayendo a los jugones, no van a tener más remedio que incorporar algún dispositivo de realidad virtual. De hecho, en nuestro foro ya tenemos algún caso de un usuario que estaba apuntado para comprarse la Xbox One y la ha cancelado. Lo ha cancelado y se ha comprado un Oculus Rift, incluso la versión actual, que todavía no es la versión comercial, no es todo lo buena que esperamos que sea. Pero ya se están dando casos de gente que prefiere una sensación más inmersiva en lugar de una nueva consola. Lo que alguna gente se pregunta es si puede ser perjudicial para la vista tener una pantalla tan cerca de los ojos. Bueno, pues esto es la eterna pregunta, ¿no? Porque también hace mucho tiempo se decía que si las pantallas de CRT nos podían dejar ciegos y demás. Yo, desde mi propia experiencia, os puedo comentar que la sensación es mucho más relajante que mirar a un monitor. ¿Por qué? Porque cuando miras un monitor, estás fijando la vista en un punto, a la misma distancia, a la misma profundidad. O sea, mirar a través del Oculus Rift, pues es como mirar como cuando vamos por la calle andando. O sea, ves unos objetos que están más lejos, otros que están más cerca, tu vista enfoca una distancia más cercana, más lejana. Es una sensación mucho más natural. En cuanto a la pantalla, pues hay distintos tipos de pantallas, LED, AMOLED, LCD. Unas serán mejores, otras peores. El caso es que no nos podemos olvidar de que son dos lupas delante de la cara. Yo me imagino que la gente de Oculus VR estará estudiando muy bien el tema y, bueno, este tipo de dispositivos comerciales, pues pasan muchos controles y seguro que lanzan algo que no nos haga ningún daño. Estaría bueno. Entonces, a raíz de este invento, ¿cómo imaginas el mundo de los videojuegos los próximos años? Yo, por lo que he visto hasta ahora, del tipo de demos que estoy viendo de realidad virtual, lo imagino más pausado, más relajado y más realista también. Ahora mismo ves juegos como Battlefield, como Call of Duty, que los personajes van corriendo a todos lados, saltando, disparando mientras saltan, andando hacia los lados, andando hacia atrás. Son acciones que en la vida real nunca las haríamos. Nosotros nadie va por la calle andando hacia atrás ni andando de lado. Y con el Oculus Rift, pues esto cambiará. Los juegos van a ser, yo creo que van a ser más reales, más parecidos a cómo nos movemos en la vida real. Los juegos en primera persona, pues cobrarán también más protagonismo del que tienen ahora, que no es poco. Porque experiencias como, no sé, Tomb Raider, Assassin's Creed, también funcionan en realidad virtual, pero no sé, no es lo mismo. Ver a un personaje en tercera persona, no es lo mismo que sentirte tú que estás dentro, mirar hacia abajo, ver tus pies, tus piernas, ver tus brazos, ver cómo te mueves. Es otro tipo de experiencia. Vosotros estáis haciendo gameplays con el Oculus Rift. ¿Crees que va a cambiar, va a extinguirse el mundo de los gameplays, de jugar y grabarte y subirlo a internet tal como lo conocemos? Hombre, nuestros gameplays son bastante distintos a los que estamos acostumbrados a ver por YouTube, ¿no? Porque normalmente en un gameplay clásico de toda la vida, pues sale una persona jugando a un juego, explicando un poco de qué va el juego. Pero la persona que está viendo por YouTube el vídeo, pues puede verlo exactamente igual que la persona que lo está grabando. O sea, se pone la pantalla, lo pone a pantalla completa y tiene la misma sensación. A través del Oculus Rift no tiene nada que ver. Yo en mis vídeos, pues hago lo que puedo, ¿no? Por intentar explicar las sensaciones, lo que siento, porque lo que veis por pantalla no tiene nada que ver con lo que yo estoy viendo, con lo que yo estoy sintiendo dentro del Oculus Rift. Es distinto, ves, ver un enemigo delante de ti, por ejemplo, un demonio de Doom 3, por ejemplo, que lo ves delante de ti, que tiene 3 metros de altura y lo ves y, bueno, es que te dan ganas de echar a correr hacia atrás porque te impresiona. Y transmitir eso en un vídeo es muy difícil. Entonces, extinguirse no creo que se vayan a extinguir. Digamos que coexistirán dos tipos de gameplay distintos. Y mirando ya hacia un futuro un poco más lejano, ¿crees que estas gafas pueden tener usos en otros ámbitos como el cine o la televisión? Pues a mí me gustaría que en algún momento llegaran a poder utilizarse la televisión. Me imagino, no sé, por ejemplo, una retransmisión deportiva, unas olimpiadas con cámaras de 360 grados y que nosotros nos podamos sentar en medio del público, mirar hacia los lados, hacia donde queramos. No estar limitados a lo que decida un realizador, ¿no? De que podamos mirar a un punto concreto. Pero para eso todavía queda bastante tiempo, ¿no? Haría falta que emitiesen con mucha más, una definición mucho mayor para poder abarcarlo con nuestra vista. Y, bueno, pues las oportunidades son muchas. Y no solamente en televisión y cine, sino que la realidad virtual, pues también va a aportar cosas nuevas al turismo, el tratamiento de fobias, medicina, arquitectura. Gente, por ejemplo, una acción tan cotidiana como conducir un coche o bajar unas escaleras. Hay gente que no puede hacerla, que está impedida y no puede hacerla. Con la realidad virtual podría vivir cosas que hasta ahora no ha tenido esa oportunidad. Sin duda alguna va a ser una innovación en muchos campos. Muchísimas gracias, Juan Lorenzo Atienza Argodoy, técnico superior de desarrollo de aplicaciones informáticas y fundador de realovirtual.com. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias. 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 Gracias.